Venga, tengo 12 litros de perfume. ¿Qué diferencia entre la colonia y el perfume? ¿Lo sabéis o no? La colonia lleva más alcohol. Entonces, el olor, digamos, está más difuminado. Un perfume tiene mucha más concentración de lo que huele. Entonces, a lo menos, es una gotita de un perfume y te huele mucho más que un tarro de colonia. Está más concentrado. ¿Vale? Tengo 12 litros de perfume. Y lo quiero meter en frascos de un cuarto de litro. ¿Cuántos frascos necesito? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Te tienes que ir? Venga. ¿Cuántos frascos necesito? Sería un cuarto de 12. No. No, un cuarto de 12. No, porque en cada frasco cabe solo un cuarto de litro. Tengo que dividir 12 entre un cuarto, que es lo que tiene cada frasco. Si fueran botellas de dos litros, ¿qué haríais? Dividir. Pues, si son de un cuarto, también dividir. ¿Cómo se hace esta división? Pues, sería 1 entre 4. Digo, 4 entre 1. No. Yo quedé entre 2. No, aquí es como si hubiera un 1. Para dividir dos fracciones se multiplican cruz. 12 por 4, 48. 1 por 1, 1. Necesito 48 frascos. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? 12 por 4 y luego por 1. No, he hecho esto por esto aquí. Y esto por esto aquí. ¿Vale? 2 por 4 y luego por 2. Sí.